Y mientras la marcha antiimperialista se llevaba a cabo en Caracas y mientras la sesión extraordinaria de la OEA estaba en curso, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense presentaba una audiencia especial titulada La trágica crisis venezolana, donde expertos independientes presentaron testimonio sobre las condiciones económicas, electorales, civiles y sociales de Venezuela, recomendando al gobierno estadounidense adoptar una posición firme contra el país, considerado por los presentes como un narcoestado. El congresista republicano por Alabama, Jeff Duncan, abrió la conversación recriminando que algunos países miembros de la OEA no estuvieran de acuerdo en aplicar la Carta Democrática contra el gobierno venezolano. Escucha. El diciembre pasado, Mercosur suspendió a Venezuela por no cumplir con los requisitos de afiliación. Es mi opinión que la OEA debería adoptar el mismo enfoque si Maduro no convoca elecciones y cambia su comportamiento hacia sus propios ciudadanos. Ha llegado a mi atención de que la República Dominicana, El Salvador y Haití no están apoyando los esfuerzos de Almagro por promover la democracia en Venezuela. Si ese es el caso, creo que sería difícil para el Congreso de Estados Unidos justificar una asistencia financiera continua a estos países. Y les pido a estos países que reconsideren y apoyen la democracia en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!